Yo mismo me convenzo Que no te voy a ver Y aunque todo se acaba Que te vaya muy bien Y ahora estás como quieres Y yo no sé qué hacer Y yo mismo me convenzo Que no te voy a ver Y aunque todo se acaba Que te vaya muy bien Y ahora estás como quieres Y yo no sé qué hacer Y ahora estás como quieres Y sigo pensando Cuando estabas aquí en mi cama Le pregunté por ti a Cupido y no dice nada Él se peca que está contigo ni te da la cara Y yo creyendo tu mentira cuando me abrazaba Pensé que ya la tení y no la pude conocer Hoy pasando noche fría y pensándote a ti mujer En verdad lo gané todo, una lección tocó aprender Pero ya no importa nada, eso quedó bien en el ayer Yo mismo me convenzo que no te voy a ver Y aunque todo se acaba, que te vaya muy bien Y ahora estás como quieres y yo no sé qué hacer Ahora estás como quieres y yo no sé qué hacer Yo mismo me convenzo que no te voy a ver Y aunque todo se acaba, que te vaya muy bien Y ahora estás como quieres y yo no sé qué hacer Ahora estás como quieres Yo mismo me convenzo que no te voy a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!